Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 2 Y es que se ha confirmado lo que presumíamos, si habéis visto el vídeo anterior, perdón Está como vídeo respuesta o en la descripción Un vídeo que no se ha publicado en el feed de Youtube, porque va fatal Youtube Habíamos dicho que se había filtrado que Call of Duty Black Ops 2 tendría un pase de temporada Que costaría X dinero y que nos daría acceso a 4 DLCs Que tendría el próximo Call of Duty Black Ops 2 Pues se ha confirmado, y no solo se ha confirmado eso, sino también lo que decíamos como rumor Que Call of Duty Elite sería gratuito y así es Se ha confirmado, Activision ha confirmado que Call of Duty Elite es gratuito Y que Call of Duty Black Ops 2 tendrá pase de temporada Gracias a que Call of Duty Elite será gratuito, todos los usuarios del juego Podrán acceder a todas sus estadísticas de juego y poder ver las estadísticas de tus amigos y colegas También podréis unirse a clanes, crear clanes, organizar este servicio de una forma muy competitiva Para poder participar en torneos y ganar premios digitales que Activision irá poniendo Y bueno, también se puede hacer un seguimiento de las estadísticas del modo Zombies Y integrará notificaciones y Call of Duty Elite TV Además, el pase de temporada costará unos 4.000 Microsoft Points Y incluirá 4 DLCs de mapas descargables Así que nada chicos, se confirma por parte de Activision Y estábamos en lo cierto, por lo tanto las filtraciones eran correctas Así que nada chicos, se agradece muchísimo un liking fab Por si YouTube no le da la gana ponerlo en el feed Para difundir la noticia chicos, que es bastante importante Así que muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima